Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busquen Por más que se escondan Tú duermes conmigo Tontitas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces te regreso Borracho de angustias Te lleno de besos Y caricias mustias Pero esas sonidas No sientes caricias Y sufro en silencio Te abrazo a mi pecho Se las lleva el viento No sientes caricias No sientes caricias No sientes caricias Gracias.